Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije, si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas, nos fuimos a un hotel, a conocernos bien, no supe nunca hablar portugués, pero que bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé. ¡Qué linda morena! ¡Qué dulce su manera de calmar las penas! Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya, nos mojó la lluvia, me sorprendió la piedra y en plena penumbra, me empezó a besar, fue fenomenal. Mi cuerpo estremecía su piel, con tanto beso la contagié, en cama cinco meses pasé, me resfrié. Brasil y de ti me enamoré, me resfrié, Brasil y a tu lado me enfermé, me resfrié. Brasil y de esquí los yo bajé, su papu la belleza, su piel era la piel, era una maravilla. Brasil y de esquí los yo bajé, con su tanga de estrellitas se me ponía encima y no podía respirar, un espectacular. Todo me dolía, ella estornudaba, pero resistía, sabía cómo hacer lo que sabía bien, solo en su mirada encontré lo que no...